Mi nombre es Zulema de Rafaldi, cumplí los 100 años, nací en 1918. En lo profundo de las Pampas argentinas, donde el viento y la soledad reinan, vive una mujer con una increíble historia de perseverancia y resistencia. Su nombre es Zulema de Rafaldi, y con sus 100 años de vida, es un enigma viviente, un ejemplo de supervivencia y fortaleza humana. ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido en condiciones difíciles haya logrado alcanzar tal longevidad? Vivir tanto tiempo en condiciones tan adversas parece un misterio. Algunos dicen que la respuesta podría encontrarse en la pureza del aire de las Pampas, lejos de la polución de las ciudades, o en su modo de vida sencillo y la falta de estrés asociada a la vida rural. Acompáñanos en esta emocionante travesía, mientras buscamos desentrañar el secreto de Zulema, la misteriosa centenaria de las Pampas argentinas. Zulema ha visto el mundo cambiar de maneras inimaginables, pero ella ha permanecido constante, viviendo en las mismas Pampas que la vieron nacer hace más de un siglo. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Zulema sigue siendo un faro de resiliencia y determinación. El viaje para conocer a Zulema no es sencillo, pero aquellos que lo han hecho aseguran que vale la pena, ya que no solo se encuentran con una historia increíble, sino también con una realidad que desafía lo que creemos saber sobre la vida y la longevidad. Zulema de Rafaldi nació en 1923 en una pequeña aldea situada en las Pampas argentinas. En aquel entonces, Argentina estaba en un periodo de intensa agitación política, lo cual marcó su vida desde temprana edad. Zulema creció en una familia de agricultores y desde pequeña tuvo que ayudar en las tareas del campo. A pesar de la dureza de su vida, recuerda su infancia con cariño y agradece las lecciones aprendidas. Sus padres, inmigrantes italianos, llegaron a Argentina en busca de una vida mejor y desde temprana edad, Zulema aprendió el valor del trabajo duro y la resiliencia. A lo largo de los años, Zulema ha tenido que enfrentarse a desafíos inimaginables, la extrema pobreza, las enfermedades, los conflictos políticos y sociales. Pero en cada obstáculo, ella ha encontrado una manera de resistir y adaptarse. Durante la dictadura militar que sacudió Argentina entre 1976 y 1983, Zulema decidió quedarse en su hogar, resistiendo en medio del caos y manteniendo viva la esperanza. Ustedes no vieron nunca lo que yo he visto. He vivido, he ido a la escuela con las chicas que vinieron de la guerra, que se salvaron. Ustedes no se imaginan lo que es eso. Yo sí porque lo he vivido. El cuidado de su salud siempre ha sido un desafío. Sin acceso a la atención médica moderna, Zulema ha confiado en su fuerte determinación y en un estilo de vida saludable para mantenerse. Quizás lo más impresionante de Zulema no son los desafíos que ha superado, sino su capacidad para encontrar belleza y alegría en las cosas más simples de la vida. A pesar de las penurias, siempre ha mantenido su espíritu vivo y su amor por la tierra que la vio nacer. Cuando se le pregunta a Zulema si las mujeres del pueblo que tienen entre 80 y 90 años sienten envidia de su buen estado de salud, ella responde. Mira, no me parece de sentirme orgullosa. Quizás más vale eso se lo doy a Dios y a la Virgen, que me regalan esta vejez. Que algo ha de ser por eso. Porque esa palabra de orgullo para mí no va. Yo me siento bien. Recogí todo esto por mi conducta posiblemente. Siempre bien. La humilde vivienda de Zulema es un lugar de tranquilidad y de simpleza. Aunque el tiempo ha pintado su cabello de color blanco y su avanzada edad está apagando la luz de sus ojos, Zulema puede valerse por sí misma. Para Zulema, su alimentación diaria es una oda a la sencillez, basada en lo que la naturaleza y el entorno ofrecen. La dieta de Zulema se basa en alimentos frescos y naturales. Entre los alimentos que consume regularmente se encuentran el maíz, los frijoles y una variedad de verduras y hortalizas. También incluye frutas de temporada y, en ocasiones, legumbres y cereales integrales. Zulema evita los alimentos procesados y prefiere preparar todo de manera casera. Desayuno suele incluir frutas frescas, avena y una infusión de hierbas locales. Almuerzo, una sopa de verduras, acompañada de tortillas de maíz hechas a mano y una ensalada de vegetales frescos. Cena, un plato ligero como guiso de legumbres con vegetales, acompañado de pan casero integral. Bebidas, prefiere el agua natural y las infusiones de hierbas medicinales como la manzanilla y el eucalipto. La sal no la uso, las cosas fritas lo menos posible, casi nada. Y sí, comida sana, yo hasta ahora me la hago yo. Zulema mantiene una rutina diaria de actividad física que la ha ayudado a mantenerse en forma y con energía a lo largo de los años. A pesar de su avanzada edad, Zulema realiza ejercicios moderados adaptados a sus capacidades. Caminatas diarias, camina alrededor de su propiedad todos los días, lo que le ayuda a mantener su movilidad y a disfrutar del aire fresco de las pampas. Tareas domésticas, realiza las tareas diarias de su hogar, incluyendo la limpieza y la cocina, lo que la mantiene activa y ocupada. Pedaleo, Zulema utiliza una máquina de coser con pedal similar a una bicicleta estática, que le ayuda a mejorar la circulación y mantener la fuerza en sus piernas. Esta actividad la realiza varias veces a la semana y asegura que es uno de los secretos de su buena salud. Ah, pedal, querido. Pero lógico, por eso tengo esa salud. Si los doctores ahora te mandan a pedalear a los viejos para la circulación, la mandan a pedalear en una máquina vieja. Y yo siempre lo hice eso. Zulema entiende la importancia de mantener su mente activa y dedica tiempo a varias actividades que la estimulan mentalmente. Lectura. Disfruta de leer libros y artículos sobre una variedad de temas, lo que le permite aprender cosas nuevas y mantenerse informada. Costura y tejido. Zulema es una experta costurera y disfruta creando ropa y accesorios para su familia. Este pasatiempo no solo mantiene sus manos ocupadas, sino que también le brinda satisfacción personal. Juegos de mesa. Participa en juegos de mesa con sus nietos y bisnietos cuando la visitan, lo que fortalece su memoria y habilidades cognitivas. Meditación y reflexión. Dedica tiempo cada día a la meditación y la reflexión personal, lo que le ayuda a mantener una actitud positiva y a reducir el estrés. Zulema es experta en el uso de plantas medicinales que ha aprendido a lo largo de los años. Estas plantas forman parte de su botiquín natural y las utiliza para tratar diversas dolencias. Manzanilla. Conocida por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, la utiliza para aliviar el estrés y mejorar la digestión. Ajenjo. Una hierba amarga que Zulema emplea para tratar problemas digestivos y fiebre. Prepara infusiones con sus hojas y tallos. Sábila. Usa el gel de esta planta para tratar heridas y contusiones debido a sus propiedades curativas y suavizantes. Eucalipto. Prepara infusiones de hojas de eucalipto para aliviar síntomas de resfriados y congestión debido a sus propiedades espectorantes y antiinflamatorias. La historia de Zulema de Rafaldi es una verdadera inspiración. Nos recuerda que la vida puede ser sencilla y llena de satisfacciones sin la necesidad de grandes lujos y quizás, solo quizás, este es su secreto para una vida larga y saludable. En lugar de buscar respuestas en la ciencia y la tecnología, Zulema encontró las suyas en la tierra y la naturaleza. Zulema de Rafaldi vivió una vida plena y significativa, llena de sabiduría y resiliencia. Aunque nos dejó en 2021, su legado perdura en las enseñanzas y recuerdos que compartió con todos los que la conocieron. El cual vamos a compartir con ustedes ahora. Siempre ustedes que son jóvenes, no dejen de dar una mano al que puedan, aunque después le den una patada como me la han dado a mí. No importa, pero hay que pensar para que el tiempo pasa y va a ver cómo Dios les recompensa. Él está. Él sí que está. Dicen que la fe mueve las montañas, yo las vi mover, se lo puedo asegurar. Que yo las vi mover, pues yo tengo una historia muy, muy grande.